Gustavo, Juan, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Roberto? Un placer volver a estar por aquí contigo. Bueno, Roberto, igualmente un grandísimo placer y muy agradecido por esta invitación en vísperas de la instalación del IX Congreso de Derecho Marítimo de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Ya que estamos hablando y mencionas la IX edición del Congreso de Derecho Marítimo y la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, me gustaría que nos explicaran, antes de entrar a cuáles van a ser los temas, un poquito la misión de la asociación, de cuál ha sido su trayectoria y, digamos, la importancia de esta actividad, de este evento particular. Mira, la asociación es una asociación de derechos que tiene 45 años de fundada y, como lo dice su nombre, su objetivo es la promoción, la divulgación, el estudio, la asesoría a las agentes gubernamentales y la representación internacional de Venezuela en los pueblos privados del derecho marítimo. Sin embargo, como todo, en la actualidad, la propia visión de la asociación está en una revisión, en un cambio. De hecho, en este momento, y está Juan Bolinaga con nosotros, uno de los aspectos que más nos interesan o que más estamos abordando es el impacto de las tecnologías, no solo en el sector marítimo del transporte o la de producción, sino también el impacto de la tecnología en el aspecto jurídico. Porque la gente cree, o mucha gente cree, incluso muchos colegas, que lo jurídico es inmutable, que la tecnología es algo absolutamente tangencial, que no afecta el contenido del derecho. Pero, de hecho, la realidad es que el cambio tecnológico, sobre todo el cambio que se está produciendo a nivel de las redes, no solo afecta, sino que está cambiando profundamente el contenido del derecho, incluso, para darle paso a Juan, en aspectos tan concretos como el derecho constitucional. Nosotros creemos que el derecho constitucional tiene una forma, y que esa forma no va a cambiar, y las redes lo están cambiando, o la famosa pirámide jurídica de Keyneson. Vamos a ver si la pirámide de Keyneson sobrevive a los cambios tecnológicos que no es que están por venir, sino que se están dando desde hace muchos años. Juan, yo quería, antes de abordar el tema que ahora me asignan siempre a mí, que es Nuevas Tecnologías, hablar un poco más de la Asociación de Derecho Marítimo, y de este congreso en particular. Porque, si bien, como dice Gustavo, ya llevamos más de cuatro décadas de vida, en las cuales esto se fundó, por supuesto, muchísimo antes que Gustavo y yo pensáramos, y ya tenemos nuestros años, pero que pensáramos siquiera ser abogados. Sin embargo, la asociación se había pasado, después de unos años de una gloriosa fundación, donde se hicieron grandes congresos, congresos inclusive internacionales, habíamos pasado por una época de letargo, de descuido, inclusive de crisis profundas, y desde hace dos periodos para acá, se viene levantando la asociación, y este congreso es muy significativo, porque es un congreso que no es solo de la asociación, sino es organizado por la asociación, con varias universidades, particularmente la Universidad Metropolitana, que eso implica que realmente le estamos dando un valor importantísimo al tema académico, pero además también con los sectores marítimos del país, que desbordan mucho lo que es el ámbito exclusivo de lo que es la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Eso ha dado la oportunidad de que haya reencuentros con autoridades, con empresarios, que haya esa apertura que el país necesita para que una de sus industrias fundamentales, como es la industria del transporte, y tan vital que es la que en un momento dado te garantiza soberanía, porque tú con el transporte marítimo puedes decidir dónde comprar y dónde vender. Entonces creo que el congreso tiene una importancia tremenda desde el punto de vista de lo que es toda la industria marítima nacional y que nos encanta que sea a partir de la asociación que se están haciendo estos nuevos ajustes. Vamos a hablar ahora sobre el congreso, la actividad en sí, días, lugar, y cuál va a ser el foro en el sentido de que hemos hablado mucho de la educación, porque la importancia es divulgar estos conocimientos, no solamente a los especialistas, sino también hay que invitar y excitar a los estudiantes nuevos a esta materia que es maravillosa. Antes voy a hacer un inciso, es importante indicar que primero el modelo del congreso es diferente a los modelos tradicionales donde hay una serie de personas que cada uno viene a una conferencia, aquí van a ser mesas de discusión. El formato va a ser cuatro, un moderador, se van a colocar cuatro especialistas, se va a hablar de un tema en específico desde diferentes ópticas, porque siempre nosotros respetamos lo que es la pluralidad. Pero hay otro punto que es importante, que lo indicaba Juan, y es que nosotros estamos orientando este evento hacia el sector productivo del país. En los últimos 20 años, lamentablemente, se han roto los vínculos de muchas cadenas comerciales. Hace 20 años tú levantabas el teléfono y sabías quién te proveía un servicio, quién te proveía una pieza. En este momento, muchos negocios no se hacen porque nadie sabe con quién hacer. Una de las ideas de este foro ha sido la participación del sector privado. De hecho, hay un expresidente de Fede Cámara, el primer vicepresidente de Fede Cámara, está el presidente de Cabecol, está el consejero económico de la Embajada de España, están invitados la Asociación Venezolana de Exportadores. Hay varias cámaras de comercio. Es decir, que no se va a quedar únicamente en el ámbito estrictamente jurídico. La idea es abrirse. Claro, de hecho, hay un día que está destinado a el análisis del proceso económico, de la realidad comercial y de qué podemos hacer. Porque tenemos 20 años llorando, quejándonos de que perdimos el país, quejándonos de lo que no se puede hacer, quejando. Y la realidad material es otra. Bueno, la realidad es que hay personas que decimos quedarnos en Venezuela y que pensamos que tenemos que hacer algo por Venezuela que traspasa el discurso. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos procurando, y este congreso es una actividad más, es sencillamente tratar de que los que estamos en Venezuela tratemos de engranarnos con el fin de crear un ciclo virtuoso de actividades y procurar que la gente se conozca y que la gente que está haciendo negocios, negocios legítimos, pues pueda conocer otros partners para que puedan adelantar en ese sentido. Fíjate, es significativo, y yo quisiera insistir antes de pasar a lo medular académico del Congreso, quisiera insistir en eso que es un punto de encuentro. Se celebra en la Universidad Metropolitana, en la sede de la Universidad Metropolitana. Ya eso da un carácter de lo que tú estás hablando, un carácter académico, pero además de ir al estudiantado también, que como los tres somos abogados y sabemos que en pregrado es muy difícil ver derecho marítimo, pero bueno, que la gente vaya entendiendo eso. Después, lo que señalaba Gustavo, está el sector privado que está ávido de que haya un transporte marítimo más seguro, más rentable, más eficiente, pero no hay que desconocer también que buena parte de los que van a participar también es el sector gubernamental, tanto a nivel de operadores, de empresas operadoras de muelles, de la propia autoridad portuaria. Entonces, yo te diría que es un poco lo que es este Congreso lo que está reclamando el país. Sentémonos todos a construir desde la pluralidad, desde el respeto, desde lo académico y lo productivo, empecemos a construir un país. Y como te decía antes, si no podemos tener transporte marítimo, no podemos vender y no podemos comprar. Entonces, yo creo que esa va a ser la gran virtud de este Congreso, que va a ser no un punto de encuentro de académicos, que puede tener mucho valor, sino un punto de encuentro de la comunidad marítima, tanto en su aspecto académico, como en su aspecto comercial, como en su aspecto gubernamental. ¿Qué días va a ser esta actividad? ¿Es un solo día? ¿Son varios días? ¿O va a estar...? Van a ser cuatro sesiones en dos días. Ok. Empezamos el jueves, primero de diciembre, rindiéndole un homenaje a quien fuera nuestro presidente, el doctor Tulio Álvarez Ledo. Sí. Y bautizando un libro que hemos publicado en su honor. Primero, el acto de instalación va a estar en cabeza de la rectora de la Unidad Metropolitana. ¿Ok? Y después vamos a abordar cuatro áreas. El área de la... Primero, quería hacer... Vamos a empezar, el primer grupo son los jóvenes maritimistas para dar una importancia a las nuevas generaciones. Decir, mira, Venezuela no se acaba con nosotros. Detrás de nosotros hay gente tan valiosa o probablemente mucho más valiosa que nosotros que está haciendo vida en este sector. Pero vamos a tener un grupo de jóvenes maritimistas que han venido haciendo tarraga en los últimos años. Después vamos a tener uno sobre procesal. Perfecto. Procesal marítimo. Otro sobre administración y la parte administrativa. En el cual va a estar el presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Lo cual no es poca cosa. Porque con todo lo que esto implica, hemos logrado que el sector público no solo vaya a asistir, sino que haya autorizado a que las personas que trabajan... Los agentes... Asistan. Y esto es importante. No solo asistan, participen. Participen. ¿Ok? Y finalmente, vamos a tener esta parte de... Ah, bueno, tenemos las tecnologías. Las nuevas tecnologías y tenemos la parte del comercio y de la economía. Tenemos análisis económico, tenemos análisis comercial, tenemos discusión sobre los fletes, tenemos discusión sobre las exportaciones. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento, si queremos mantener el derecho marítimo, el derecho marítimo, como cualquier área del derecho, no se mantiene en el aire. El derecho marítimo tiene un objeto, que es trabajar con problemas concretos en materia comercial, en materia de producción en los espacios acuáticos, en materia de exploración. ¿Ok? Y en ese sentido, nosotros hemos analizado y entendido que es importante salir del marco, del esquema estrictamente jurídico. Y esto se inserta además en otro aspecto que a nosotros nos parece importante. Nosotros, nuestras actividades, todas las actividades las estamos haciendo en universidades. No estamos haciéndola en hoteles, no estamos haciéndola en otros ámbitos, porque lo que se recolecte o lo que pueda dar de ganancia, es importante que quede en la misma. Por eso hemos venido haciendo actividades con la Universidad Católica, la Universidad Católica de Guayana, la Universidad de Falcón. Excelente. Y en general, nosotros estamos muy dados a trabajar con las universidades en cualquier parte del país. Voy a hablar sobre eso, pero previo. ¿Es una actividad eminentemente o exclusivamente presencial o también va a haber personas desde afuera que puedan conectarse? Desde afuera digo, fuera del claustro y fuera de Venezuela. Porque hay que aprovechar este tipo de tecnologías también para que ese contenido quede y sea divulgado. La asociación en los últimos tres años ha organizado casi 20 eventos, foros internacionales de derecho internacional privado de seguro, del impacto del COVID, laboral, portuario, tecnología. Y ha invitado a participar no solo universidades de Venezuela que han estado a la luz, la Unipodefa, la Católica, la Central, la Central, la Metropolitana, la Muteávila, sino que también ha logrado integrar a este esfuerzo a la Universidad Católica de la Plata, a la Universidad de la Pampa, a la Universidad de San Salvador de Argentina, a la Universidad del Paraíso de Chile, a la Universidad del Pacífico en Guayaquil, a la Universidad de Sergio Arboleda y a la Universidad Alternada en Colombia, a la Universidad Metropolitana de Panamá, a la Universidad Iberoamericana de México, por decirte algunas, hemos estado a la Universidad de Lima y en España también, y en España a la Universidad de Nebrija y hemos tenido expositores también de la Universidad de Deusto, de la Universidad de Navarra, de diversas universidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de universidades en Estados Unidos, porque la idea es también decirle a nuestro, a nuestro gremio y a nuestro sector y en general del país, mira, nosotros no somos una isla, Venezuela no es el ombligo del mundo, hay un pensamiento jurídico que nosotros producimos que es interesante para los de afuera, pero también vamos a escuchar a los de afuera, acá, porque esto nos da tres cosas, ubicación y humildad. La situación venezolana es interesante y se los digo porque uno de los principales intereses de cuando yo estuve en esta pasantía, en esta experiencia en Francia, mucha gente interesada en que le explicara, es así que yo tuve que montar una exposición que se llamaba La Historia Constitucional de Venezuela y qué podemos aprender de ella, porque hay cosas que pudiéramos verla como más allá de aciertos o desaciertos, es una realidad y eso ayuda para poder entender esto que estamos ocurriendo y cómo, digamos, atender a las necesidades reales, por ejemplo, el hecho de, y más ustedes me pudieran explicar por qué a lo mejor hay disposición de ciertas operaciones hacia y desde Puerto Cabello y no desde La Guayra y todo eso tiene que ver a lo mejor de un estudio que tienes que sentarse porque a lo mejor es más cómodo o a lo mejor oriente del país. Yo tengo un gran amigo que compartimos, él es experto en la actividad marítima y transporte marítimo y hay cosas que yo ni siquiera me enteraba de cómo cargan y descargan ganado en vivo, o sea, vivo, o sea, en pie y eso es una operación totalmente distinta a lo mejor la que pueda tener la parte de gases, puede ser, la parte de la industria energética, etcétera. Entonces, esas son realidades que uno las desconoce porque uno es abogado pero hasta cierto momento pero vemos que ustedes tienen un conocimiento tan específico que puede nutrirse muchas personas y muchas otras realidades. Bueno, fíjate que en una operación marítima desde que arranca desde el momento que tú empiezas a negociar empieza a intervenir una cantidad de personas a veces en transporte están involucrados 30, 40 personas y por ejemplo ahí las tecnologías para ir un poco tomando el hilo de lo que puede ser el Congreso van a tener mucho que decir porque al haber tanta gente también se produce cantidad de documentos cantidad de documentos que tenían que por decirlo así volar en físico y llegar antes que los barcos entre ellos los conocimientos de embarque y no se lograba normalmente hoy en día tenemos la vía electrónica pero lo que tú dices es realmente cierto y donde más complejidad hay en el transporte quizás es en la parte portuaria porque mal que bien los buques navegan todos más o menos igual pero donde viene el problema justamente es la operación de carga y descarga porque además de esas operaciones físicas de carga y descarga se producen cantidad de hechos jurídicos por ejemplo normalmente en la ejecución de un transporte marítimo cuando el cuando el vendedor que pasa a ser el cargador pone la mercancía en la bodega se está produciendo el acto de entrega del contrato de compraventa internacional y se está produciendo en manos de un tercero que no es ni comprador ni vendedor sino que viene a ser un transportista quien entonces asume una responsabilidad de acuerdo al contrato de transporte de custodia de la mercancía se traspasa el riesgo de vendedor a comprador para verificar el traspaso del riesgo y que la mercancía esté bien hay todos unos inspectores que dan cuenta del estado condición en que se embarca hay que establecer determinados documentos entonces por supuesto que es interesantísimo no solo por los actos físicos que uno ve que es subir un container bajar un container sino la cantidad de actos jurídicos que pueden presentar allí que incluso en algunos casos con los accidentes puede estar inclusive implicada la muerte entonces sí el espacio el espacio portuario es interesantísimo y una de las cosas que yo creo que tú cuando planteabas por qué yo cargo en Puerto Cabello y no cargo en La Guaira es que yo creo una de las cosas que tiene que empezar a dar Venezuela la discusión es sobre la municipalización o digamos el manejo autónomo de cada puerto porque cada puerto debe competir en su especialidad como ocurre en España en Francia en casi todo en casi todo todos los cuerpos del mundo el mismo Colombia fíjate por ejemplo a lo mejor tiene sentido ciertas cargas que vienen en container parar en La Guaira pero para que tú vas a llevar que los molinos venezolanos están casi todos en el centro del país para que vas a llevar los buques graneleros a La Guaira que significa subir mil metros terrestres y después bajarlos entonces claro ahí hay que empezar a entender no solo el transporte marítico como el barco multinodal no solo las operaciones portuales sino lo que hay tierra adentro que es donde tú puedes o no hacer competitivo y ahí es donde empieza todo el tema que decíamos antes de la soberanía si me permite nosotros tenemos atrás un buque gasero vamos a ilustrar cuáles son los problemas que se presentan hoy el gas aumentó de precio de una manera infinita y los fletes en estos buques aumentaron de una manera infinita en los últimos meses muchos de estos buques iban a Pakistán es un problema que se está presentando ahorita y habían sido negociados a unos precios en Europa empezaron a decir pagamos por gas todo lo que ustedes quieran y estos buques se desviaron todo de Pakistán hacia Europa ahí se han producido una serie de problemas jurídicos con los compradores originarios pero se presentan una cantidad de problemas técnicos que también originan nuevos problemas jurídicos porque cuando estos buques llegan a Alemania llegan a Holanda llegan a España sucede que como Holanda y Alemania y en general Europa estaban preparados para recibir gas por tuberías no tienen suficiente capacidad de almacenamiento entonces sucede que estos buques no solo lo están usando como medios de transporte sino también de una manera carísima como buques de almacenamiento lo que te hace subir nuevamente el flete porque tienes paralizado un barco porque lo que hay que ver por ejemplo para la estructura del flete y a veces se nos escapa que no es el volumen que yo transporte la demanda de transporte viene determinada por lo que llaman la tonelada milla que es las millas que tiene que recorrer una tonelada para llegar a su destino si yo por ejemplo tengo 100 barcos para hacer recorridos de 100 de 100 millas por cada tonelada que voy a transportar si de pronto eso se pasa a 200 millas pues voy a necesitar para el mismo tiempo mayor buque para transportar la misma tonelada entonces eso hace que sube y eso fue lo que ocurrió el gas ahora tiene que venir desde más lejos y además el evento geopolítico y también en el momento porque resulta que pocas personas pensaban que la realidad que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania se iba a extender a lo mejor hasta el invierno interesante ver tantos elementos que forman parte pero eso si usted mira con el grano recuerdo por ejemplo en el año 2008 que la China empezó a comprar desbordadamente mineral de hierro bueno los buques graneleros subieron porque empezaron a recorrer mucho más millas de las que eran por eso por ejemplo un país tiene que tratar de entender que el transporte marítimo puede ser de fase de su productividad y que el proceso de producción no termina cuando yo produzco el bien sino cuando lo logro poner en quien lo va a consumir a tantas millas de distancia y en la medida que tenga que recorrer más millas pues el producto al final se termina encareciendo que no vamos a conseguir ese es el reporte más caro que los producen es interesantísimo es otro mundo que nos vamos a conseguir en esas distintas secciones en esos distintos paneles en esas distintas exposiciones y tareas en que la gente va a discutir lo primero variedad en el conocimiento segundo especialidad por ejemplo nosotros estamos abordando algo que nunca se toma en cuenta y que es fundamental tenemos conferencias discusión sobre broqueraje que broqueraje es la intermediación y la intermediación está afectando todo el comercio todo el transporte que es lo que estaba hablando ahora en los costos claro es decir cómo calculas tú los fletes cómo consigues tú los buques no basta hacer los contratos sino que tú tienes que desarrollar toda una logística que empieza en el conseguir el medio de transporte vamos a tener especialistas marítimos pero vamos a tener especialistas que no son marítimos y entonces esta discusión va a nutrir el discurso y va a nutrir a los espectadores ¿por qué? porque nosotros en este momento estamos habidos en conseguir anclaje anclaje sobre todo en información anclaje en estadística anclaje en una ubicación espacial temporal de lo que está ocurriendo en Venezuela esto no lo hubiéramos podido dar con conferencias clásicas de derecho esto solo lo podemos conseguir interactuando multidisciplinarmente con especialistas en el área comercial en el área operativa en en general en todas las áreas que están vinculadas estrechamente al área marítima en la parte de tecnología que es digamos como ocasión a que nos hemos conocido y hemos intercambiado ideas ¿qué vamos a encontrar? lo primero que habría que decir es que el transporte marítimo en relación a la tecnología está atrasado yo no a nivel universal sí sí a nivel universal yo no me atrevería a decir que nosotros ya estamos en la industria 4.0 a pesar de que hablamos de smart courts o sea de puertos inteligentes de que hablamos de conocimientos de embarque electrónicos de buques autónomos sin embargo estamos muy muy atrasados cuando uno empieza a comparar con otras industrias cuando empieza por ejemplo a ver buques buques autónomos se han diseñado quizás unos 8 y operativos hay 2 bueno carros autónomos hay 1.400 y hay una ya efectivos y operando por las vías de Estados Unidos y ahí casi todas las marcas están buscando lo mismo por ejemplo cuando uno ve lo que más se ha electrificado en el sector marítimo ha sido el conocimiento de embarque pero no como sea en el resto del comercio que prácticamente todo está digitalizado entonces pero curiosamente en el transporte marítimo tenemos dos cosas importantísimas tenemos cantidad de sensores para poder captar datos para poder hacernos información y tenemos cantidad de operaciones que hacer que podrían ser automatizadas entonces si tú me preguntas cuál es el reto y es un poco lo que quizás vamos a plantear ya cuál es el reto del transporte marítimo para ponerse en esa industria 4.0 y empezar a hablar del puerto 4.0 bueno son dos la digitalización no entendía simplemente como la digitalización de los documentos no la digitización sino la digitalización del proceso es correcto es decir digitalización perdón les interrumpo yo soy un ignorante cuál es la diferencia de digitalización y digitación digitación es simplemente pasar los documentos por la vía digital cuando tú hablas de digitalización es todo el proceso entonces por ejemplo imaginemos la cantidad de información que se produce en una operación portuaria cuando yo toda esa toda esa información la puedo captar a través de sensores y en tiempo real me permite tomar decisiones inmediatas tomar decisiones inmediatas en un puerto significa en un momento dado usar mejor las capacidades de fuerza es decir de descarga y también los patios lo que me va a permitir a mí tener cambiar lo que yo decía en estos días en un artículo que escribir el puerto va a cambiar la fuerza es decir la fuerza bruta de tener grandes máquinas para cargar y cantidad de máquinas y cantidad de espacio por la destreza que es la capacidad que voy a tener por ejemplo de organizar bien mis pilas de container para que pueda para que pueda y lo otro es producto de esa digitalización es decir de poner todas las operaciones digitales imaginemos por ejemplo la cantidad de sensores que también tiene un barco todas las máquinas entonces cuando yo haga eso también entonces puedo empezar a automatizar automatizar la operación por ejemplo de un barco pero automatizar también las funciones de de digamos de todos de todos los que es la operación marítima y te voy a poner un ejemplo real por ejemplo cuando yo voy a Puerto Cabello los transportistas terrestres pasan horas esperando y haciendo cola para que el barco se vaya descargando y el barco no lo podemos descargar así volteándolo y echándolo sino que hay que ir gandola por gandola que es lo que hace los transportistas están ahí para no perder su turno si yo paso eso a digitalización va llegando a medida que vaya es correcto y le voy estableciendo su turno a través de su celular puedo tener a través del celular del conductor toda la información requerida dónde está dónde viene cuántos kilómetros recorre dónde inclusive a los transportistas terrestres le va a salir porque dónde carga gasolina cuando se le pinche un caucho entonces hacia allá tenemos que ir entonces el transporte marítimo dónde tiene que hacer esfuerzo en la digitalización y en la autonomatización de los procesos ¿qué ponentes nos vamos a conseguir en esta actividad? tenemos multiplicidad de ponentes por ejemplo a nivel comercial está el doctor José Botis el presidente de Cámara Celis está la doctora Gézli Lucentzi de la Asociación Venezolana de Exportadores está el capitán Andrés Mata que es un broker es venezolano pero que trabaja a nivel internacional está los jóvenes maritimistas Argenín Rodríguez Andrina Cruze Perdón ahí y no es que ellos estén como un bloque de abogados maritimistas y entonces es una charla de ellos ya no no sino ellos van a compartir los paneles con la gente más ese formato de panel es espectacular porque en el intercambio de ideas e incluso a veces no ideas que sean consolas sino a veces son encontradas y la solución surge ni siquiera adoptando una u otra sino esa mezcla de ideas pero tú le preguntaste a Gustavo y es importante que también Gustavo ya nos habló por ejemplo de los abogados que van a ir a exponer habló de la parte privada pero también habíamos dicho que hay una parte institucional por ejemplo para nosotros es significativo que va el almirante de la de Jiménez que es el presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos ¿por qué? porque miren señores esto ha causado también ruido y no creo ha causado incomodidad en mucha gente nosotros tenemos que entender que es una realidad y que miren lo que podamos hacer en este sector marítimo y el sector marítimo afecta a todos los demás sectores porque es un un sector que produce o ayuda a evitar inflación porque en la medida en que los fletes aumenten o disminuyan eso afecta directamente el precio final de los productos señores si nosotros no hacemos un proceso de interlocución de comunicación con la autoridad marítima o con con quienes también tienen las administraciones portuarias y otra serie de actividades no estamos logrando nada y viviendo unos espaldas a otros tampoco estamos construyendo país y en este momento nosotros creemos que es importantísimo trabajar en esto en lo que es la construcción del país que es desde el punto de vista empresarial académico público ciudadano mira una de las cosas que a mí más me preocupa es que nosotros somos abogados y pero como somos estudiosos también de otros temas nos metemos allí uno de ellos es yo me metí en esto de entrevistar gente y conversar porque me gusta y a veces uno no sabe el tiempo que pasa entonces aquí uno podría estar horas y horas hablando y yo sé que entre nosotros tenemos hasta aquí vamos a morzar y seguimos entonces me gustaría que fuéramos cerrando por ejemplo la invitación directa a las personas que nos van a ver hoy que esto sirva de promoción a quienes se los vamos a destinar al abogado de pregrado que todavía está buscando y le llama la atención esto al especialista que quiere ahondar lo que quiera y por qué no aquellas personas que no siendo profesionales del derecho es necesario es mandatorio tener estos conocimientos que vamos a compartir entonces vamos vamos a destinarle esos mensajes a esas personas que sabemos que van a ir yo creo que el formato es sumamente amplio para que cualquiera de los sectores que tú nombraste se siente interesado se sienta que va a aprender se sienta que va a compartir y sobre todo que va a poder formar parte de una comunidad que es la comunidad del transporte marítimo en Venezuela que además el transporte marítimo no se explica si no hay comerciantes el transporte marítimo no se explica si no hay autoridad marítima y no se explica es correcto sin nada de eso entonces es suficientemente amplio para que cualquiera de las personas es decir un estudiante va a encontrar espacios de interés un comerciante va a encontrar espacios de interés un broker va a encontrar espacios de interés un armador sin duda y los abogados mismos especialistas o no en el tema pues también van a encontrar entonces es una invitación muy amplia muy general como decíamos anteriormente se va a celebrar en la universidad metropolitana quien presta sus instalaciones y es parte organizadora también de este de este evento van a ser los días uno y dos de diciembre es decir jueves y viernes de esta semana empieza creo que a las nueve de la mañana y si estoy empieza a las ocho con la inscripción tanto los que hayan comprado vía digital como los que se vayan a inscribir para tienen que inscribirse a las ocho de la mañana y a las nueve en punto empezamos porque eso si tenemos en el mundo marítimo eso va a ser en el en el en el en el paraninfo ok no es en la zona rental no es en la parte de arriba de paraninfo que es espectacular en la propia universidad que es espectacular además sales ahí hasta la plaza etcétera no verdad que es muy bueno yo lo que quiero y ya con esto concluyo hemos eh he sido muy muy exigentes con los temas hemos sido muy exigentes con los panelistas ¿por qué? porque la idea es poder presentar la realidad del sector más que soluciones más que conferencias este que creen una una doctrina que te vayan a orientar lo que tienes que hacer lo que vamos a es a poner de relieve la situación los problemas y también aportar muchas opiniones sobre las soluciones que nosotros tenemos a las que tenemos que trabajar para poder conseguir mejorar la situación del país Juan no yo primero agradecerte este espacio que nos brindaste invitarte a nosotros a que nos acompañes además no solo te invito como abogado sino como abogado periodista de manera que puedas hacer entrevistas allá a gente muy importante que puede ser provechoso y las puedas colgar por tu canal yo quería culminar con dos ideas bien interesantes una de ellas y no sé qué piensan ustedes este tipo de actividades desde el punto de vista mercantil o digamos marítimo específicamente o constitucional que es la que yo llevo yo creo que deberíamos invitar a muchachos de cuarto y quinto año del bachillerato porque a veces me ha tocado conversar con amigos que tienen hijos de esa edad y se quedan digamos de una manera digamos ilusionados o que ven la idea de derecho totalmente distinta y tú te imaginas que hubiésemos tenido nosotros a esa edad de cuarto o quinto año unas conversaciones así como hubiésemos abrazado los estudios del primer año no estamos diciendo que las materias tradicionales no las tengamos que ver pero yo creo que este contenido para los muchachos que están en esa edad de cuarto o quinto año yo creo que es esencial y yo creo que nuestro trabajo y date cuenta que nosotros somos unos enamorados del derecho es enamorar a estos jóvenes para que sepan que el derecho va más allá de lo que a veces nos han venido diciendo tu comentario me recuerda al maestro Chible que decía que al derecho había que amarlo como una mujer yo creo que a veces hasta más porque si no uno no se carica y coincido contigo no solo en el derecho sino en todo yo creo que hay que bajar a la educación media hoy casualmente cuando venía para acá estaba oyendo un programa que habla sobre la reforma educativa que va a haber ahí hay cosas que decir hay cosas que la educación tiene que ser totalmente diferente a como nosotros la vimos no solo del punto de vista instrumental sino del punto de vista de contenidos hay cosas que ya a nuestros hijos a lo mejor no le están interesando y que deberíamos buscar la manera de interesarlo pero a lo mejor y es conectándolo con estos nuevos tiempos por ejemplo yo te aseguro que para un muchacho va a ser mucho más interesante ir a la obra esta a la inmersión en back up que se va a presentar pronto que ir a un museo a ver un cuadro ahí entonces ese tipo de cosas hay que hacerlo es decir ellos son mucho más inmersivos entonces hay que empezarlo justamente y a lo mejor hacer cosas mucho más prácticas y la tecnología es un instrumento en definitiva para tratar esto que es sustantivo y la otra el otro aspecto el otro tema que les quería decir era yo estuve la otra vez tentado de escribir y tengo más o menos las notas sobre inteligencia artificial para procesos judiciales la resolución de conflicto en general puede ser judicial o puede ser arbitral y el tema que me vino era un caso hipotético de unos daños por una alisión entonces voy a postularlo para la próxima para el próximo congreso el año que viene para el décimo perfecto bueno señores muchísimas gracias y nos vemos en la universidad metropolitana Gustavo Juan día uno y día dos jueves y viernes esta semana nos veremos esta semana tal chao